Ir a limpiar, pasar un sábado por ahí distinto, por ahí no todos los días uno va a limpiar un arroyo, digamos. Pueden acercarse, no tienen que entrar nada, agua, embotella, barbijo por cuestión de los protocolos, bolsa y guantes, que de igual manera la municipalidad de Posadas nos donó más de 100 bolsas para poder realizar la limpieza, así como guantes, y tenemos también pactado el camión recolector de residuos que va a pasar cuando terminemos la jornada, porque esta es la segunda vez que organizamos una jornada de limpieza en el arroyo Antónica, en la jornada anterior sacamos alrededor de 60 bolsas, entonces esta jornada nos pusimos la meta de sacar 100 bolsas de residuos, y bueno, como imagínate, nos podemos poner 100 bolsas en los contenedores, porque los vecinos del barrio también tienen que depositar sus residuos en los contenedores, entonces tenemos el camión a disposición que va a pasar a recolectar los residuos cuando termine la jornada. Perfecto, bueno, ¿los vecinos con qué pueden colaborar? Con bolsas, además de dos manos obviamente, pero pueden colaborar con bolsas, cajas, ¿qué pueden llevar? Pueden llevar bolsas, guantes, también para su comodidad el que tenga, botas de lluvia, porque por ahí hay un poco de barro, un poco de tierra, porque estamos, como repetimos, al borde de un arroyo, entonces para una cuestión de comodidad cada uno, si tiene, quiere llevar botas de goma, pero dos manos alcanza, dos manos y un barbijo no sirven, el resto colaboramos entre todos. Esto abarca dos chacras completas, ¿no? Dos chacras completas, el arroyo está ubicado sobre la avenida Centenario, casi Jaureche, y hay muchas viviendas que viven cerca del arroyo, entonces la idea también es así poder concientizar a los vecinos y de la zona a, por ahí, impulsarlas a que digan de tirar sus residuos cerca del arroyo, de que utilicen más los contenedores, por eso también se está trabajando en conjunto muchas organizaciones sociales y ambientales, así como en conjunto con el municipio, para poder articular esta cuestión de, bueno, utilizar los contenedores que se ponen, así aprovechamos los recursos del Estado, también podemos nosotros ayudar y concientizar, porque bueno, a veces también son prácticas culturales, toda la vida se hizo así, y por ahí ir a romper un poco con eso. Bien. Todo esto es en el marco del Día Mundial de la Limpieza, le contamos a la gente también. Sí, es un evento mundial, a nivel mundial, en muchos países se va a estar haciendo ese mismo día limpiezas en ríos, arroyos y bosques. Bueno. Todo en simultáneo, así que mientras nosotros estemos limpiando este arroyo acá en la Ciudad de Posadas, en Buenos Aires están limpiando otro, en California, Estados Unidos, limpian otro, y así. Bueno, los jóvenes, te pregunto, en base al trabajo que se viene realizando, los jóvenes ya vienen con un chip incorporado, teniendo conciencia de lo mal que estamos haciendo, lo que ya le hicimos al mundo, como el impacto que le hemos generado, ¿hay una conciencia sobre esto? ¿Se está tomando conciencia y responsabilidad? Sí, totalmente. Igual, por ahí, siempre se dice, ¿no?, los jóvenes, por lo general, somos las que llevamos muchas banderas, por ahí podría decirse, revolucionarias, en este caso, la que está más en auge es la ambiental, pero cuando organizamos este tipo de jornadas, no solo en limpieza del arroyo, cualquier jornada relacionada a lo ambiental, en este caso, hay de todas las edades, hay de los más chicos hasta los grandes, tenemos hasta tíos, abuelos, mamás, la verdad es algo que por ahí el más chico le arrastra a la familia a venir y es algo que por ahí se va contagiando, pero por lo general el impulso viene de los más chicos a que los más grandes se den cuenta por ahí de algunas cosas que, como te digo, se hacían mal, pero se siguen haciendo mal porque siempre se hicieron así. Te digo, los más jóvenes, porque llevan esa educación ellos a la casa, con la separación de residuos, con lo sustentable, que muchas veces le decís a una persona mayor y le hablás de lo sustentable y tenés que explicarle, tenés que darle detalles, datos de cómo poder hacer un ambiente mejor, todo es importante. Totalmente, todo suma, ¿no? Viste que a veces está el desafío ese de la tecnología, de bueno, por ahí los más chicos, los que entendamos un poco más, les enseñamos los más grandes, pero lo mismo pasa con lo sustentable, porque como te digo, es crear el hábito y romper con lo que siempre se hizo así. ¿Cuánto crees que faltaría, hablando de posadas, ya que estamos hablando de la Antónica, cuánto faltaría para que esto que se viene realizando, trabajo hormiga, creo yo, para la separación de residuos, que no te digo la totalidad, pero gran parte de la sociedad se acostumbre. Y mira, la separación de residuos está en ocho barrios de la ciudad de Posadas, incluyendo Itambehuazú, y en la planta de separación de residuos hay alrededor de una recuperación del 12%, si bien desde la municipalidad está la iniciativa, también existe una ONG, como es Vecinos Sustentables, con el que estamos organizando esta jornada de limpieza para fomentar la separación de residuos, como te digo, es más que nada una cuestión cultural y hacerse el hábito. Sí, por eso te decía, ¿cuánto falta para que cada casa se acostumbre, cada casa tome como un hábito? Es un trabajo de un largo tiempo. No, es un trabajo de años, imagínate que hay países de Europa que desde los años 50 tienen la separación de residuos, y nosotros empezamos hace un año y medio. Un año y medio no es nada para un cambio cultural, el cambio cultural que necesitamos es la más posada, siendo la capital de una provincia, una capital muy poblada, el trabajo es mucho por hacer, pero sobre todo depende de cada uno. Bien. Porque podemos seguir echándole la culpa a quien más, pero depende de lo que cada uno haga. Bien, Azul, reiteranos, vamos al evento nuevamente, reiteranos. Vamos al evento. El día sábado, para reiterar, para que la gente se memorice, ¿dónde tiene que ir? Punto de encuentro. Sábado, 15 horas, nos encontramos en la avenida Centenario, y hay una cancha de fútbol frente al Arroyo Antonica, lo van a encontrar, Caspi, Avenida Jauretch. Ahí van a estar ustedes, lo van a encontrar seguramente, así que a presentarse, a llevar agua también para tomar, obviamente. Llevar agua. Agua fría. Llevar agua, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Azul. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, y los esperamos a todos, súper invitados. Vale, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Está bueno, Vivi, agendate, y vamos al costado del Arroyo Antonica, cada uno de un lado, y yo me llamo de paso, porque está bueno, yo soy, yo mientras estoy haciendo las cosas, también voy, ¿eh, vos viste, fula? Bueno, también, también se puede, está permitido, está permitido, así que está permitido hacerla, conversar, conversar mientras. No sé si llevar el Tere, no, porque no da, porque no se puede compartir por un lado, y después que estás con la bolsa, estás con los residuos, entonces no te recomiendo. Pero podés llevar bolsas, podés llevar guantes, podés llevar para colaborar, por ahí no podés estar en el momento para realizar la recolección, entonces podés colaborar con estos elementos, guantes, bolsas, es importante. ¿Por qué no? También algo, algún refresco, algo para refrescarles, refrescarles a los chicos también, esa es la posibilidad. El día sábado a las 15, limpieza de la Arroyo Antonica. Primera edición, IFM de las Misiones, tus fuentes de información chequeada y confiable siempre. Primera plana, para escuchar todas las voces protagonistas de la jornada informativa. ¡Gracias, amigo! Yo te conocí por una noche como hoy. Tu vestido eléctrico me dio dos bailabas sin decías chéique, 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 baby Luego te mudaste con tu sequitón Mi lujosa mansión Hasta casi entro en tu narco gate Pulsed by lava through the seas Shake it, shake it, shake it, shake it Baby Nuestro amor tan solo me queda hoy Un absurdo secador Me fundiste hasta ver el duplé Y yo lo que hago es jajar Shake it, shake it, shake it, shake it No ¡Gracias por ver! 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 La reina de una noche, larga noche sin final Momento de información policial, lo recibimos a él ¿Cómo estás Miguel? ¿Todo bien? Buenas tardes, buenas noches ¿Cómo te va Marcelo? Saludos para ustedes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, aquí queriendo saber qué novedades hay en lo policial Tenemos detenidos en este caso ¿Hablamos de robo de auto o falsa denuncia? En realidad, bueno, están investigando Porque lo que comenzó en la policía de Campo Grande Como la denuncia de un supuesto robo